Hola, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos un día más y como Adrián ya ha hablado mucho este mes, pues ahora me toca a mí reseñaros un poquito. Vamos a hacer un vídeo corto, como el que hicimos un poco el mes pasado, hablando de mis tres cómics favoritos de este mes de octubre. Y como bien os dijo Adrián, estos días pasados ha habido muchos mangas y entre mi selección hay varios. Uno de ellos ya lo reseñó él, que fue este box de Daihiro Morohoshi. Y bueno, lo he elegido porque la verdad es que, como ya os dijo un poco Adri, tiene una construcción de los personajes muy buena y genera una intriga y un misterio muy conseguido. Como, bueno, si ya habéis escuchado la reseña anterior, tampoco os quiero contar mucho, pero eso, hay como unos distintos personajes que reciben un enigma. Algunos lo resuelven, otros no, pero gracias a ese enigma pueden entrar en una misteriosa caja. Ahí encuentran, pues, muchos misterios. Una niña que da un mal rollo, que te cagas. Y bueno, lo que más me ha gustado quizá es eso, que te lleva muy bien a ese misterio, a ese mal rollo, a esa cosa de intentar saber, ¿no? Que es a dónde te va a llevar esta caja y estos enigmas. Y luego la buena noticia es que ya tenemos el número 2 en la tienda, así que podemos continuar la historia que yo estoy deseando. Para continuar, voy a seguir con otro manga, en este caso la antología de Inyo Asano, que, bueno, como bien sabréis, bueno, tanto Adri como yo somos muy fans de Asano. Pero en este caso, la verdad es que me ha sorprendido bastante. Son historias cortas, publicadas en distintas revistas, que al final viene reseñado. Y lo que más me ha gustado es que algunas historias son un poco inusuales, por así decirlo, en el tono que llevan en relación con lo que estamos acostumbrados de Asano, ¿no? En concreto hay una historia que me gustó mucho, que habla sobre las personas mayores y cómo en una sociedad, pues a lo mejor que se empieza a ignorar a esas personas mayores y cómo es llevada esa historia. La verdad es que me impactó muchísimo y me gustó un montón. Y hay alguna otra historia, pues de amor y demás, que la verdad es que me ha gustado un montón, sobre todo por eso, porque es un poco una visión diferente a la que nos tiene acostumbradas Asano. Y me han gustado mucho en general todas sus historias. Así que os lo recomiendo también muchísimo. Y ya para finalizar, os voy a hablar de este Tiempos Precarios, de Flavia Biondi. ¿Y por qué me ha gustado mucho? Pues quizá porque me he sentido muy identificada, porque habla... Bueno, es la relación de dos personas que llevan mucho tiempo saliendo juntos y aparte están llegando a la treintena. Entonces, bueno, muestra un poco la visión que tienen los dos del amor, que es muy diferente y es muy bonito también cómo quizás se educan un poco en ella, ¿no? En plan, tanto ella como él, pues aprenden un poco de la visión de ambos y algo que quizá en lo que más he identificado me he sentido es en la visión de ella, de esta cosa que tenemos quizá, pues eso, la gente que estamos rondando estos treinta años. Y es que nos sentimos un poco estafados con la sociedad, ¿no? En lo que nos habían prometido de acabar la carrera, tener un trabajo y tener una vida cien por cien plena. Y bueno, quizá que pues estamos viviendo unos tiempos en los que hay que reinventarse un poco, salir de esos esquemas. Y bueno, pero siempre tienes un momento en el que pues caes, ¿no? En, pues eso, en esa falta de seguridad, en estar harto de estar de trabajos cortos en trabajos cortos que no te llenan tanto y o de perder, ¿no? Quizá esa ilusión cuando llevas tanto tiempo con una misma persona. Entonces, bueno, digamos que me golpeo por tantos lados que la verdad os lo recomiendo un montón porque a mí personalmente me ha gustado mucho. Así que, nada, estas serían mis recomendaciones. Este tiempo, tiempos precarios de Flavia Biondi, la antología de Inyo Asano y Vox de Daihiro Morhoshi. Tanto el 1 como el 2, que seguramente esté muy bien. Creo que también lo comentó ya Adri, pero bueno, van a ser solo tres tomos, así que súper bien, porque dentro de poquísimo sabremos la resolución de... De este... De esta historia. Y nada, poco más que contaros, que nos tenéis tanto en redes sociales, aquí en la tienda física de Electra y en la web. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!